H de los motores, que así se acaba la humanidad Ya solo quedan todos los viejos, sentados en un portal Esperando que lleguen nuevos tiempos de recordar Respirafo ¡Suscríbete al canal! 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 Mano yo me sueño con tu pera O van a estar tanto amaro A desamparar chame guapas Debebebebebebebebebebebebe Les estamos vosotros cantáis Arriba Quiero que te dejezca Quiero que te dejezca Quiero que te acatibamos No deja barrer a luz Se no estamos preparados No deja barrer a luz Se no estamos preparados Palmas, 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 palmas Quiero tener tu presencia, para mi corazón y coraje Quiero tener tu presencia, sin avanzar en el viaje Quiero tener tu presencia, y verás un destino Quiero tener tu presencia, y no te estás a mi lado En la noche de la luz, no estamos preparados No hay nada de la luz, no somos preparados Impresionante, impresionante ¿Qué ambientazo? ¿Qué ambientazo? ¿Qué ambientazo? ¿Qué ambientazo? ¿Qué ambientazo? ¿Qué hay un ambientazo? ¡Gracias por ver el video!